Hola amigos todos, un nuevo canal y vamos a hacer un hack de Stickman Party Como ven, el hack de monedas infinitas Voy a representar, van a ver que yo me compre todo Todo se ha comprado, todos los sombreros Que hay aquí son comprados Voy a poner a este, este Dame los tanques Y así Este es un, bueno, para que lo noten vamos a jugar aquí Vamos a jugar En 4 para que cuando ganemos Se vea como es Entonces si hubo un gol Y vamos a hacer otro gol Creo que con 3 va a estar suficiente Que haga gol y listo, ya ganamos Así que bueno, como ven, ahí se ven las máscaras Y eso se ve muy chévere Nos va a tocar andar así En este juego coge la bandera del otro Y matarlo con nuestras balas Como ven ya coge la bandera Te voy a esperar y listo Y listo, ganamos Son 3 rondas de tanques Y en total puntos vamos a ganar 12 Como ven ahí hay como cosas No sé si harán daño No sé si harán daño Pero lo único que es eso Que son 3 rondas de De tanque Porque Parecían solo 3 cosas Así que Listo Falta la última ronda Y ya vamos a terminar Vamos a esperar Y bueno También tenemos el juego rápido Aunque no se note Aún va a ser juego rápido Bueno Vamos a jugar Como Lucha explosiva Entonces Como ven acá si se notan Los sombreros Así se notan bien los sombreros No Me morí Rayos A ver que me va a morir Lo saben todo Ay El que acá no fue el amarillo Vamos a jugar otra partida Gané Gané ¿Vio? Gané 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 Todas sus caras Todos se murieron de una Entonces no Vamos a jugar una última Que por De salvaje oeste Pum Ya me puse Rabbit Uy Estamos en peligro De humanidad Esta que me mata Se man Se man se deadpool Que me mata Veo Ah Mato Al verde Ok Aquí va la balita Ah Muerto Vamos a esperar que recargue Duro Ah Duro Ah Duro Vamos a esperar No No Yo Uy Que miedo No 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 Creo Creo que va a ganar el amarillo Sigo mi creencia Religiosa Siempre va a ganar el amarillo Uy Bueno Al final gané yo Bueno Espero que les haya gustado este video Denle al like Suscríbanse para más videos Y hasta pronto amigos Chao Chao